Música Vamos a dar las instrucciones del posoperatorio inmediato, o sea de las primeras 24 a 48 horas después de que los pacientes reciben una cirugía aquí en nuestro centro. Lo primero es que entiendan que es una cirugía en la que han perdido líquido, han tenido una anestesia y lo primero que nos vamos a referir es a la dieta que van a tener los pacientes las primeras 24 horas. Según tolerancia, si el paciente no tiene náuseas, es importante, no tiene vómitos, lo importante es que el paciente trate de tomar suficiente líquido en estas primeras 24 a 48 horas. Los líquidos de calidad, o sea líquidos que tengan un aporte importante de azúcar ya en su contenido, el guetori también es muy importante porque ofrece además electrolitos para ir tratando de reponer las pérdidas que tuvieron durante la cirugía. En caso de la liposucción, voy a empezar porque esta es una de las más frecuentes que hacen en nuestro centro. En la liposucción es una de las cirugías en la que más líquido se pierde. El paciente puede salir con bastante fatiga, con sensación de desmayo, sensación de que no tiene fuerza y la explicación de esto es porque pierden una cantidad importante de grasa y la grasa es la primera fuente de energía del organismo y por tanto la han perdido y la han perdido de una manera muy abrupta, muy brusca, en un tiempo muy corto y han perdido entonces una cantidad de energía importante y representa esto clínicamente el cuerpo con fatiga, decaimiento y como único se puede reponer es aportando bastante líquido. El paciente debe descansar pero también debe caminar. El caminar y las medias, que son medias para evitar complicaciones circulatorias, las medias de compresión, evitan en las primeras horas, que es donde hay mayor susceptibilidad de que ocurra, la aparición de trombos o cualquier trastorno circulatorio. Estas medias deben tenerlas las primeras semanas y solo quitárselas en el momentico del baño y volvérselas a poner o bañarse con las medias puestas y después secarlas con un secador normal pero con una temperatura baja. Caminar es importante aún cuando el paciente pueda sentir un poco de fatiga acompañada todo el tiempo para evitar caídas, para evitar algún tipo de accidente que puede ser frecuente. Ellos salen también en algunos casos con drenajes. Los drenajes no los tienen todos los pacientes. Según el cirujano, hay algunos cirujanos que dejan que el líquido drene espontáneamente y otros ponen drenajes. ¿Y por qué se ponen los drenajes? Precisamente porque para realizar la liposucción, el médico pone líquido debajo de la piel y ese líquido evita complicaciones hemorrágicas y ayuda también a extraer la grasa. Y puede ser bastante abundante la cantidad de líquido que en las primeras 72 horas, sobre todo, el paciente va a drenar o las incisiones abiertas o por los drenajes. Este es un ejemplo del drenaje, se llama Jackson-Prat. Lo importante es que el drenaje esté siempre comprimido porque esta es la forma de ellos extraer el líquido. Es por presión negativa haciendo succión y solo se consigue cuando el drenaje está comprimido. La forma de vaciarlo lo abren, le abren la tapita, lo vacían, no es necesario que cuenten, que mesuren la cantidad de líquido que se extrajo y cuando lo terminan de vaciar hay que comprimirlo y taparlo comprimido para que haga la succión, para que haga la presión negativa. Enseguida que el líquido descolaxe o expanda este drenaje, tienen que vaciarlo. Todas las veces que sean necesarias y en las primeras 24 horas puede ser que los drenajes se llenen prácticamente en un minuto. Si el paciente tiene más de un drenaje, puede ocurrir que un drenaje drena más frecuente que el otro y eso es muy normal. Hay veces que el paciente, en caso de que tengan operaciones mixtas, más de una cirugía, salgan con dos y hasta tres drenajes, en ocasiones menos frecuentes con cuatro. No van a funcionar igual, según la posición de cada uno puede drenar más o menos y también es normal. Por los orificios de las insusiones también puede drenar el líquido de manera abundante. Puede ser que se mojen bastante, se mojen las fajas, se mojen en binder, llegue el líquido al piso, llegue a las medias y en las primeras 24 horas no deben retirarse las fajas ni las medias, solo secarse y poner en la cama donde van a descansar, en caso que puedan descansar en cama, un nylon para recoger el líquido y que no moje el colchón o el lugar donde estén sentados. En el caso de la liposucción, si tiene tránsfer, el paciente debe dormir sobre su abdomen. En caso de que el paciente tenga más de una cirugía, tenga por ejemplo hecho liposucción y tomitot, el tomitot debía dormir sentada, sin embargo si tiene lipo y tránsfer, le pedimos a los pacientes que duerman con las piernas encogidas sobre el lado derecho un tiempo y sobre el lado izquierdo y que traten de dormir en cada lado al mismo tiempo para mantener la integridad de la cirugía. ¡Gracias!